¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidos a mi canal, chicas. Hoy tenemos un full face utilizando en su mayoría productos que no he probado en este canal que han estado llegando en las cajitas de relaciones públicas, en los hauls que les he estado presentando. Quería hacer un video completo, un full face tanto de sombras o también aplicar productos de iluminación, productos para labios, con estos productos que no he probado para ver si valen la pena, si son recomendables o si no lo son, te lo muestro en el siguiente video. Pero antes de empezar y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, ya sabes, de este lado de la pantalla está el botoncito de suscribirse. Púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos, normalmente miércoles y domingo y durante este mes de octubre y parte de noviembre, espero que sea el mes completo, voy a estarte presentando un video más a la semana, probablemente los días viernes. Si recuerdo que hay un sorteo abierto todavía en este canal que cierra el día 11 de noviembre, te dejo en la parte de abajo el link para que vayas directamente a este video después que termines de ver esta reseña, me acompañes y participes en este sorteo para que te ganes algunas cosas que, por cierto, algunas de ellas las vamos a estar viendo y las vamos a estar probando en este video. Normalmente la prebase de ojos yo la aplico con el dedo y luego la difumino un poco con una esponja, con una beauty sponge. En esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente, chicas, para ir probando otro tipo de técnicas que he estado viendo que funcionan súper bonito, que los maquillajes quedan más precisos, con acabado más profesional y al final de eso se trata, pues, todo esto de tener un canal, de probar técnicas. Y aquí lo que voy a hacer es estar aplicando un poquito de la prebase. Estoy utilizando la All About That Base de J.Cat Beauty. Esta ya la he utilizado y me gusta mucho. Es en el color nude. Y voy a tomar un pincel para aplicar correctores. Chicas, y voy a estar utilizando para este video esta pequeña paleta de Beauty Big Bang. Como saben, esta se las estuve mostrando en el haul pasado. Esta me llegó junto a otras cositas. Es una paleta de 10 colores que también trae su espejo. Y voy a estar utilizando este pincel de Beauty Creations, que es un pincel para difuminar. Tengo una camisa bastante colorida. Ya quisiera irme de cabeza con este rojo, pero lo voy a dejar a un lado, chicas. No quiero hacer un look rojizo en esta ocasión. Tal vez le voy a dar un poco de color. Voy a tomar entonces este color café medio, bastante frío. Voy a descargar porque desconozco la pigmentación. Voy a colocarla entonces en la parte externa del ojo. Voy a depositar acá, fíjense. Y voy a concentrar el color en ese punto. No voy a hacer la típica transición que normalmente les presento. Lo voy a concentrar ahí. Y una vez estando ya la mayoría del producto fijado en esa parte, no voy a tomar más. Lo voy a ir llevando hacia adentro. Tomo otro pincel para irme con este rosadito de aquí. Voy a tomar apenas un poquitito y lo voy a colocar sobre este café que resultó ser un poquito más morado de lo que yo esperaba. Pero se ve súper lindo, chicas. Me gusta muchísimo cómo se ve. Y este rosado me va a terminar de completar la transición. Aquí para efectos de rapidez yo estoy tomando varios pinceles, pero no es necesario. Ustedes pueden limpiar estos pinceles. Voy a tomar aquí este color vainilla. Muy bonito, son un poquito polvosas estas sombras. Lo voy a depositar justo debajo del huesito de la ceja. Lo voy a colocar completamente debajo. Con este mismo pincel, chicas, voy a humedecerlo. Y ya no voy a utilizar el agua de rosas. Voy a tomar este tónico, este pH Tonic de Lime to You. Es un tónico facial que entre las características que tiene es que potencializa las sombras. Entonces lo voy a estar probando en este video aquí para ver qué tal se comporta. Y no solamente probarlo con las sombras de Lime to You, que ya les debo la reseña, el full face, con todos estos productos. Sino también con otro tipo de sombras para ver si lo podemos utilizar. No solamente con su línea, sino con el resto. Voy a irme con este color shimmer que está por acá. Aperlado, pero un poquito más cálido. Y lo voy a estar aplicando en el centro. Luego voy a girar el pincel, que también está húmedo. Y voy a tomar el que está al lado de este color perla, que es un cafecito, un poquito más oscuro. Y lo voy a depositar justo al lado, sin llegar al extremo externo. Voy a tomar otro pincel. Esto porque no quiero manchar, digamos, el área del lagrimal. Y me voy a ir con este rosadito súper pálido. Me llama mucho la atención. Quiero ver si pigmenta así como se ve acá en la paleta. Se ve muy, muy, muy brillosito. Lo voy a aplicar al inicio. Uy, ahí se me hizo feo. Quiero que me vaya a quedar con mucha textura. Si se fijan, chicas, es una fórmula diferente. Es mucho más potente este primer color que apliqué a diferencia de los otros. Entonces aquí voy a tomar un pequeño pincel para llevar esto hacia adentro. Y tratar de suavizar. Tal vez este no era necesario aplicarlo húmedo. Porque sí tiene una fórmula mucho más potente. Voy a tomar ahora otro pincelito de Beauty Big Bang. Siento que debo reforzar un poquito el color. Me voy a ir con el primer color que utilicé para marcar la profundidad. Voy a tomar nuevamente el rosadito. Esto es un capricho personal que quiero reforzar un poco los colores. Apliqué esta sombra rosadita. La apliqué con el dedo. Y es una sombra bien interesante porque tiene unos destellitos muy mínimos de morado. Y me gustó muchísimo aplicarla con el dedo. Voy a colocar un poquito más de este lado. Le da muchísima luz a la mirada. Sí crea un poquito de textura, no se los voy a negar. Pero normalmente las sombras metalizadas pueden dar ese efecto. Yo pensé que era solo shimmer, que eran todas shimmer y no. Esta rosadita es metalizada. Esta color salmoncito también es metalizada. Sin embargo, la que coloque afuera, casi en el extremo externo, esa sí es shimmer. Pasamos al rostro, chicas, y ahora voy a estar utilizando por fin, no se me va a olvidar en esta ocasión, el primer de LA Girl. Lo voy a estar aplicando en las zonas donde tengo un poquito de poro abierto sobre la frente, en la nariz y en el área de las mejillas y en la parte de la barbilla. Esto no va a ser nada nuevo, chicas. Ya me han visto utilizar este combo de LA Girl. Ya saben que esta base me quedó a mí un poquito más clara. Aquí lo que voy a estar haciendo es una mezcla del color porcelana y con un poquito del color bronce, que es este que está acá. Entonces le lanzo dos gotitas pequeñitas y lo mezclo, lo aplico en el rostro y ya de esta manera vamos al siguiente paso, que es hacer el contorno. Para hacer un poco de contorno voy a hacerlo de la manera que lo he estado haciendo últimamente. Voy a tomar dos gotitas de esta base, de la bronce, de la más oscura, y voy a estar aplicándola con una brocha en forma de base 3D. De esto también tenemos tutoriales, son tutoriales bastante viejos, chicas, pero me gustaría que se dieran una pasadita por ahí para que tuvieran el conocimiento de todo lo que en técnica yo les he presentado acá en el canal. Lo voy a hacer rápidamente. Voy a colocar los puntos de base más oscuro donde quiero hacer la profundidad. Voy a utilizar la misma brocha Kabuki, estas son excelentes. Esta es la número 122 de Amor Oz y sí que es una diferencia grandísima cuando aplicas un producto con una muy buena brocha. Sirve para difuminar perfectamente base, para difuminar productos en contorno, que en esta ocasión yo estoy utilizando solo una base más oscura y me estoy despeinando también. Aquí sí me voy a apoyar un momentito con mi Beauty Sponge para poder retirar algún posible exceso de producto que se haya bajado a esta área para que el contorno no vaya a quedar en el lugar incorrecto. Como corrector no voy a estar utilizando nada nuevo, voy a utilizar el Age We Wine. Y ya saben que este corrector es de, bueno, de gama media de supermercado, pero no de lo más económico que vas a encontrar en supermercado. Sin embargo, es un producto tan bueno que realmente su costo se hace mínimo para la calidad de este producto. Y el maquillaje de ojos, wow. Ya hablaremos de esto al final del video. Vamos a pasar a sellar todo esto y precisamente voy a estar utilizando este polvo suelto de Beauty Big Bang, color número 1 Ivory. Me encanta la presentación porque es bien chiquito, chicas. Esto es un punto a favor de la marca porque, como saben, yo utilizo mucho el polvo RCMA, que me encanta, me fascina, es mi favorito, pero tiene un empaque súper incómodo. Entonces, este me gusta mucho. Vamos a ver qué tal funciona. Ojalá me guste tanto también, no solamente la presentación, sino el producto en sí. Trae una pequeña motita que no la voy a usar en este momento, pero sí tengo uso para ella. Eso ya lo veremos más adelante cuando les explique de qué manera la voy a utilizar. Vamos a levantar este papelito. Y esto sí, fíjense que no me gusta. Cuando traen estos papelitos, porque se hace acá como un medio mugrerito. Pero el día del haul que levanté esta tapa para quitarla así, me costó mucho. Entonces, fíjense que el papel no se quitó por completo. Voy a tomar una pequeña tijera y voy a hacer los huequitos, pero no se los voy a marcar todos para que no salga demasiado. Y voy a tomar acá en la tapa. Sí, súper suficiente. Tiene un poquito de color. Eso no me fascina, no les voy a mentir, porque me hubiese gustado que fuese completamente blanco. Sin embargo, vamos a ver cómo se porta. Vamos a tomar. Voy a hacer esto para que no se vaya a ser tan volátil. Y voy a empezar a sellar. Voy a comenzar por la parte de abajo, porque quiero ver qué tal pigmenta. Si es muy pigmentado, no me voy a ir con este al área de la ojera. Sin embargo, el color está muy lindo, chicas. Creo que me voy a arriesgar y lo voy a aplicar en el área de la ojera, porque va a sellar la iluminación súper bonito. Creo. Me gusta, no es un polvo pesado. Muy bien este polvo. Está muy bonito. Qué sorpresa. Voy a tomar este pincel biselado de Beauty Creations. Y lo voy a utilizar con varias funciones en este video. Lo primero que voy a hacer entonces son las cejas. Y voy a estar utilizando mi producto de Cara Beauty, que saben que me encantó. Lo voy a estar utilizando acá de nuevo, porque es un súper sí a la hora de maquillar nuestras cejas. Lo que sí voy a estar probando entonces va a ser este pincel, que me gusta el tamaño. Siento que está un poquito gruesito. Vamos a ver si para efectos de maquillar las cejas está bien. Bueno chicas, lo que se ve no se discute. El pincel funcionó perfectamente. Pensé que iba a estar un poco gruesito, pero no. La verdad lo trabaja muy bien. Y la línea que siempre trazo para marcar la colita de mi ceja la trazo súper bien. Tiene firmeza, quiere decir entonces que para hacer trazos un poco más precisos nos va a funcionar. Ahora lo quiero utilizar para hacer mi delineado de ojos. Y para hacer la primera parte de este delineado, porque ya saben que yo convencional, convencional, como que no. Voy a utilizar esta pomada de Maybelline. Y voy a ir trazando paso por paso este delineado. Ahora voy a tomar producto y voy a tratar de hacer mi cat eye pequeño más bien. Ahora sí vamos a pasar a la parte inferior de este maquillaje. Para eso tengo esta paleta de Ocalan, que es la Liquid Metal Eyeshadow. Es una paleta de sombras en crema muy bonita chicas. Esta paletita ya la estuvieron utilizando de Azteca mis maquilladores. Voy a tomar otro pincel en ángulo y me voy a ir primero, creo yo que con el color Groom. Y ya saben que sí, pues así soy yo. No me puedo ir por lo básico, tengo que irme siempre por lo llamativo. Es parte de mi forma de ser. Y lo voy a estar aplicando en el centro. No voy a hacer un delineado exótico por fuera de las líneas naturales del ojo como lo he estado haciendo últimamente. Este va a ser un delineado más bien convencional. Y lo único raro va a ser el color. Porque aplicar un color rojizo en la línea inferior de los párpados tiene su chiste chicas. Y ya les voy a dar algunos tips para que le puedan sacar provecho a esto. Voy a tomar el color Scud, que es este gris plata que está acá. Son bastante cremosas. Y lo voy a estar colocando en la línea externa. A ver qué tal. Oscurece un poquito. Tiene luz. Pero no me fascina. No me fascina chicas. No les voy a mentir. Lo voy a barrer para aplicar otra cosa. Porque no me gustó ahí esa sombra. La voy a retirar. Voy a estar aplicando esta sobre esta rojiza para sellarla. Recuerden que siempre que apliquemos una sombra en crema esto hay que sellarlo. Porque corremos el riesgo de que se vaya a correr. Y voy a buscar la cafecita más oscura solamente para aplicarla acá al inicio. Voy a tomar un pincel de precisión. Y voy a aplicar. Me voy a ir con una mezcla de este café. Y apenas un poquito del rojo. Porque quiero difuminar esta sombra que está aquí. La quiero suavizar. La quiero extender un poquito más. De esta manera. El maquillaje se va a ver sí más llamativo. Pero con un efecto un poco más profesional. Chicas, algo súper importante. Y de esto yo he hablado ya en el canal también. En un video que se llama Tips para sombras. Es que al momento de aplicar sombras rojas en los ojos. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no bloqueamos este color rojo. El color piel de nuestro ojo. Vamos a parecer enfermas. Y aquí lo que vamos a hacer entonces para bloquear estos dos colores. Y que nuestro ojo no se vaya a ver enfermizo. Es aplicar un crellón negro en la línea de las pestañas. Voy a estar utilizando este de Paper Beauty. Y este ya se sale un poquito del rango de maquillaje low cost. Estos productos me los enviaron hace mucho tiempo. Y no había tenido la oportunidad de utilizarlos. Me gusta mucho su presentación. Porque trae entonces de un lado de la punta el crellón. Y del otro lado trae esta esponjita para difuminarlo. Cosa que para lo que quiero hacer ahorita. Viene súper súper bien. Y estas esponjitas vienen súper bien para hacer esto que quiero hacer. Estirar un poquito el ojo ¿verdad? Pero no voy a tocar con el dedo. Sino que lo voy a hacer con la esponja. Y ya entonces el calor de mi dedo no va a mover el maquillaje. Y apenitas que vaya saliendo de la línea de las pestañas. Voy a cerrar un poquito el ojo para delinear la parte de arriba de mis pestañas. La diferencia entre un ojo y otro. Como el maquillaje rojizo no te hace ver el ojo enfermo. Tu ojo no se ve rojo. Voy a tomar entonces esta esponjita y la voy a utilizar para difuminar este crellón e integrarlo con el maquillaje rojizo. Lo voy a cerrar bien porque al ser un producto cremoso, si lo dejamos abierto, muy probablemente la mina, la crema del crellón se pueda secar. Voy a rizar mis pestañas. No voy a aplicar pestañas postizas en este maquillaje porque quiero que apreciemos las sombras. Voy a estarlas rizando con este enchinador de Revlon que me ha gustado mucho. Vuelvo lo mismo, son marcas de supermercado pero no son las más económicas. Voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de Vogue que es de Full Extension. Se llama Full Extension. Esta es una máscara de pestañas con fibras que tiene un cepillo triangular que hace que se alarguen y que tengan más volumen. Esa prueba de agua. Vamos a ver qué tal funcionan. Yo creo que no se las he presentado en el canal antes pero quería darle oportunidad en este video porque como no voy a utilizar pestañas postizas creo que es un momento perfecto para probarla. Ya me manché, qué raro. Y al tener entonces fibras yo creo que lo ideal es que hagamos primero una capa, dejemos que seque un poquito y luego ir por una segunda y por qué no, tal vez por una tercera. Voy a aplicar una segunda capa de esta máscara que sí, bueno, sí, sí las alarga. Me gusta que el cepillo las mantiene separaditas y no se está haciendo como un masacote de máscara, me gusta. La voy a dejar así y tal vez ahorita le dé una tercera capa. Vamos a ver cómo reacciona una vez que esté completamente seco el producto. Y para los labios voy a estar utilizando este Matly Matte de Clean Color en el color 1647, no tiene nombre, solo una numeración. Esto lo voy a estar aplicando primero con un delineador porque no quiero salirme de las líneas de las que yo hago en mis labios. Como saben yo tengo los labios con muy poca definición, sobre todo el labio superior, entonces sí me gusta siempre aplicar un poco de delineador. Voy a estar utilizando este de la marca Bisú. Es en el color frambuesa, solamente para tener una guía por donde seguir el labial líquido. Vamos a ver qué consistencia tiene esto, es un color hermoso, súper nude, pero que creo que se complementa muy bien con este tono, estos tonos fríos que llevo en los ojos. Esto es una sola pasada, tiene muy buena pigmentación. Es un labial mate pero que se puede manejar, cero pegajoso, cremoso, no siento que los labios se vayan a ver extremadamente secos. Vamos a esperar unos minutos a que termine de secar, el color es bellísimo, chicas, bellísimo. Aquí siento ya que se está secando un poquito, no voy a mover mucho los labios para que no se vaya a estropear. Y mientras eso pasa, le voy a dar una tercera pasada a la máscara de Bogue. Chicas, para iluminar voy a estar utilizando este iluminador en barra de Vapor Beauty, que es un riesgo porque saben que ya apliqué productos en polvo, no debería estar aplicando nada en crema arriba, pero bueno. Fíjense, chicas, es un delineador en barra. Vamos a ver su pigmentación y su textura. Está muy lindo, pero sí siento que está un poco cremoso, chicas. Yo creo que esto, al aplicarlo sobre el rostro ya sellado, lo voy a hacer con mi brocha Kabuki, mi brocha favorita y no me puede defraudar tampoco acá. Voy a tomar un poco de esto, no voy a aplicar un barrazo ahí, voy a aplicar un poco con la brocha. Creo que de esta manera voy a poder aplicar más sutilmente sin que me vaya a interferir con los productos que tengo debajo. Voy a verme de cerca. Esta sería como para mí la aplicación ideal, haciéndolo una vez que haya sellado. Súper lindo, voy a estar como siempre porque saben que no puedo dejar de hacerlo, aplicando unos puntos de iluminación en los ojos. Lo voy a hacer con un pincel, este perfecto de chela para dar iluminación precisamente. Lo voy a colocar abajo del punto más alto de mi ceja y voy a colocar un poquitito en la punta de la nariz y sobre el puente. Y voy a comenzar entonces con este producto que es el que tengo en la mano, este de Vapor Organic. Estos son productos maravillosos, chicas. Acá tengo la descripción de algunos de ellos. Esta marca tuvo la gentileza, como les digo, de enviarme algunas cosas junto con esta tarjetita. Vapor Beauty es una marca también libre de crueldad animal. Me quedó pendiente mostrarles un lápiz labial. Eventualmente lo voy a estar haciendo en algún otro video porque es un color muy intenso. Y para este maquillaje no quería aplicar nada rojo, nada tan tan fuerte. Tengo una pestaña dentro del ojo. Así no se puede vivir con una pestaña dentro del ojo. Esto es como una especie de metal, pero siento que es como plástico. Pero se ven súper súper bonitos en la bolsa. Yo no le había dado uso a este iluminador porque no había encontrado como la manera más apropiada. Pero creo que aplicándolo entonces así, tomando un poco con la brocha y depositando un poco, unificándolo tal vez con la base y luego sellar suavemente. Y por qué no, utilizar un polvo iluminador sobre esto puede verse súper lindo. Le voy a seguir dando uso. Claro que sí, me gustó muchísimo. Les voy a estar dejando las redes de todo esto para que ustedes puedan checar las páginas y ver también qué otras cosas de las líneas que les presento les puede llamar la atención. Continuando con Vapor Beauty está este lápiz espectacular. Esto está súper súper lindo. Chicas, aquí lo curioso. Estoy viendo acá que esto es una marca que me escribieron de Estados Unidos, pero aquí dice hecho en México. Esta no es una marca mexicana hasta donde yo tengo entendido todo esto. Se vende desde los Estados Unidos. De hecho, chicas, la carta que ellos me enviaron con el saludo está en inglés. Entonces, es interesante. Luego creemos que lo que se hace en México, que lo que es producción del país donde a lo mejor ustedes viven, donde vivo yo, yo soy venezolana, pero vivo acá en México. A veces la gente tiende como a menospreciar la producción nacional. Y fíjense que este producto que se vende desde Estados Unidos está hecho aquí. Muy interesante. Muy bueno, por cierto, este producto me encantó. Siento que también tiene un empaque bastante, bastante llamativo. Un poquito como en gama, un poco más lujosa. Esta esponjita de acá es un súper sí. Para hacer este tipo de efectos donde el maquillaje no queda totalmente preciso y que nos va a funcionar para difuminar y unir colores, tal vez la sombra que utilicé, con el producto en crema. Me lo verán utilizar, sí. Se va a ir de hecho a mi cosmetiquera. Paso a los labios, chicas. Yo creo que ya esto está completamente seco. Vamos a ver si transfiere. No transfiere. Veo unas pequeñitas, pequeñitas partículas que creo que pudieran ser las que están más adentro ya en el borde de los labios, en la parte que comienza a ser húmeda. Pero el producto está bien. Está un poquito sticky. No mucho. Sin embargo, no transfiere. Como todo labial seco, marca líneas. A pesar de que este no tenga una terminación completamente mate, sí te van a marcar todas tus líneas. Tu labio va a perder juventud. De alguna manera yo no recomendaría ni este ni ningún otro tipo de labial en seco que seque en mate para personas ya con labios maduros. Si tienes labios gorditos, muy prominentes, muy llamativos, que tengan buen volumen, este tipo de labiales te va a funcionar muy bien. Si por el contrario tus labios son un poco más finos y tienes muchas marquitas, esto ten en cuenta que te los va a hacer lucir un poco más envejecidos y va a realzar todas las pequeñas líneas que tengas sobre ellos. Pero me gustó mucho, chicas. Me gustó mucho. Yo soy de disfrutar mucho este tipo de labiales. A pesar de que se demarcan todas las líneas, me gustan mucho porque no se salen de mis líneas naturales que ya saben son poco definidas. Entonces esto para mí es un súper, súper sí. También lo voy a seguir utilizando. Es un color básico que me encantan los nudes. Este también se los recomiendo. En cuanto a la paletita de Ocalan, chicas, voy a hacerles rápido un swatch para que vean lo bonito de estos colores. Me gusta muchísimo utilizar para aplicar estos productos sobre el párpado móvil en la almendra. No fue el caso. Tal vez en algún otro video se los haga. Pero miren qué pigmentación tan hermosa tiene esta paleta. Metalizada, full color, altamente pigmentada. Este color verde de aquí arriba me lo han aplicado como delineador y se ve precioso, chicas. Fíjense que es un verde pero que abajo tiene un tono más bien café. Entonces creo que puede utilizarse perfectamente para hacer un smokey eye. Que vaya con una almendra verdosa y luego con café arriba. Creo que ese look lo voy a estar haciendo pronto porque me llamó mucho la atención la fórmula. Aquí en este tutorial solamente utilicé una pequeña línea roja abajo para darle un poquito más de color. La voy a seguir utilizando. Si quieren ver un tutorial un poco más completo utilizando estos productos en crema, déjenmelo en la caja de comentarios. La máscara de pestañas está súper bien. La verdad me ha gustado bastante. Creo que debí haber rizado un poquito más mis pestañas porque no están completamente curveadas. Sin embargo, como quedaron, así sigue. No me tumbó el rizo. Le dio extensión si se ven un poco más largas. Es bien negra la máscara de pestañas. Y me gusta que las mantuvo separadas. No se ven así como apelmazadas. No se ven en montones. No se ven grumitos. Que a veces cuando tienen fibras pasa esto. Esta buena, chicas, también la voy a dejar en mi cosmetiquera. Ya la eché por ahí abajo. Para llevarme al canal y utilizarla. Porque creo que vale la pena darle una oportunidad. Ya saben que es la marca Bogue. Esta es una marca colombiana. Una línea económica que también encuentran en supermercados. Está súper chévere. Por cierto, comenten cuáles de estas marcas tienen ustedes a su alcance. Sé que Vapor Beauty solo en Estados Unidos pero envía a otras partes. Pero, por ejemplo, Bogue o L Girl o también Clean Color. Quisiera saber si las tienen ustedes en sus países. Vapor Beauty Big Bang, chicas. Este polvo, la verdad, me dejó bien, bien sorprendida de manera grata. Me gustó muchísimo cómo selló el área de mi ojera. Se ve parejito el color. No es súper amarillo. Pero tampoco es completamente blanco. Entonces, creo que me va a funcionar ideal al momento de hacer mis highlights. Que aplico colores más claros acá para sellar el área de la ojera. Para sellar la zona T. Súper bien, bonito el empaque. Un tamaño ideal. Como les digo, este en cuanto se acabe. Me va a durar mucho, lo sé. Pero en cuanto se acabe, va a ser el recipiente para mi polvo de RCMA. También se los recomiendo a muy buenos precios. Les voy a estar dejando el link a todos estos productos en la parte de abajo. Para que ustedes consulten en las páginas. Y bueno, si se animan. Esto todavía creo que conservo el código de descuento. De ser así, se los voy a estar dejando también en la parte de abajo. Porque además de ser económicos, tengo un código de descuento del 10%. Espero que siga activo para que lo puedan aprovechar. Chicas, y por último y más importante. Porque siento que es la estrella de este maquillaje. Es esta pequeña paleta de Beauty Big Bang. Yo no apostaba mucho. Porque la anterior que utilicé no es que esté mal. Es una paleta con colores muy lindos. Y es esta que tengo acá. Que es una paleta de nueve colores. Muy bonita. Muy, muy, muy bonita, chicas. Tiene una selección de colores hermosa. La voy a estar poniendo a mano para volverla a utilizar. Porque siento que entre estas dos paletas. Esta tiene una fórmula diferente. Mucho más pigmentada. Fue facilito hacer este maquillaje. Las sombras se difuminaron súper, súper bien. Otra cosa fue que apliqué mi prebase de una manera distinta. La apliqué con brocha. Con más cantidad. El producto quedó mucho, mucho más fijado en mi párpado. Y no tan lavado como cuando lo haces con una esponja. Entonces, eso puede hacer que la pigmentación varíe. De hoy en adelante voy a estar aplicando mi prebase de ojos de esta manera. Con pincel. Para que le saquemos el máximo provecho a nuestras sombras. Esta paleta, chicas, es, si no me equivoco, cuesta $6.99. Es una joyita pequeñita. Con la cantidad de sombras suficiente. Porque, vamos a estar claros, para que tú te gastes un cuadrito de estos, tienes que usarla muchísimo. Entonces, si te lo gastas, son $6.99 y te puedes comprar una paleta nueva. Pero además tiene una selección de colores bien interesante. Porque este color rojo de acá, por muy llamativo que parezca, fíjense que lo estuve utilizando en la parte de abajo. Le dio un toque de color bien bonito al maquillaje. Y estas sombras, por ejemplo, me quedé con ganas de conocer el color de esta. Es mucho más útil esta iluminación. Esta es completamente shimmer. Siendo esta completamente metalizada. Chicas, la verdad, sí vale la pena comprarse entonces esta paletita pequeñita. Fíjense que esto va a la cartera. ¿Qué espacio te puede ocupar esto en tu bolsa? Nada. En una cosmetiquera nada, porque además es flaquita. Tiene un empaque resistente. Tiene espejo, chicas. Esto me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. A diferencia de esta, que no tiene el espejo, pero que me gusta. Porque se pueden ver los colores. Pero, que insisto, su pigmentación no es parecida. Yo diría que esta está un 40% menos pigmentada de lo que está esta. Si van a escoger entre una de estas dos, váyanse por estas. Definitivamente creo que son una mejor elección. Chicas, en cuanto a los pinceles, voy a comenzar por el de Beauty Big Bang, que fue solamente este el que estuve utilizando. Me gusta mucho porque es un pincel para difuminar, pero es bastante largo. Entonces, este yo le daría uso ya, así como lo hice en este video, ya para dar toques finales en el maquillaje, como para terminar de unificar la transición con el tono del huesito de la ceja. Un poquito más de productos en el área del lagrimal. Difuminar las líneas. Este pincel creo que no es más que un pincel para difuminar. Sin embargo, también podrías utilizarlo para otras cosas. Rápidamente, les voy a mostrar. Aplicas un poco de producto de bronceado en algunas áreas de tu rostro. Por ejemplo, debajo del labio y acá. Sobre el arco de cupido, pequeñas líneas, al igual como para aplicar contorno en la nariz. Y tengo por acá estos tres de Beauty Creations. Me gustaron bastante. Fíjense que tomé el riesgo de aplicar sombras nuevas con pinceles nuevos. Pero como ya había utilizado uno de estos, que no fue ese, sino otro, y me gustó mucho cómo trabajó, cómo funcionó. Entonces, tomé el riesgo por eso. Me gustó muchísimo cómo dejó depositado el color y cómo lo fui difuminando. Trabajó súper bien. No es el pincel de difuminación más grande, no es tan largo. Pero funciona perfecto entonces para depositar color y empezar a moverlo sin que se vaya muy arriba, porque no es tan abierto ni es tan largo. Me gustó y segurísimo me verán utilizarlo mucho más. Y por acá tengo entonces estas dos. Este es un pequeño pincel con el que estuve aplicando la sombra en el lagrimal. El que estuve humedeciendo para aplicarla, para depositar el color. Pero este pincel, perfectamente, pueden utilizarlo para aplicar productos de labios, chicas. Si tienen un labial que ya se les esté acabando, pueden sacarle provecho con esto. Tomar del producto de labios de la barra y aplicarlo directamente sobre los labios. También para hacer pequeñitas correcciones. Funcionó súper bien. Me gustó. Y qué les puedo decir de este pincel de ángulo. Está súper bonito, chicas. Funcionó perfecto, tanto como para aplicar el producto de mis cejas, como aplicar el producto en crema para delinear los ojos. Hasta aquí llegó esta reseña, mis chicas. Creo que fue un súper sí a todos estos productos. Voy a tomar algunos de ellos porque pronto voy a estar haciendo un video de favoritos. Y creo que ya tengo suficientes productos utilizados a lo largo de todos estos meses para presentarles un buen video de favoritos. Explicarles por qué son súper recomendaciones. Si les interesa ver un video de este tipo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este look, si te pareció fácil o difícil, déjamelo saber en la caja de comentarios. También recuerda que tenemos un sorteo. Y te lo voy a estar dejando en la parte de abajo para que conozcas todas las condiciones para participar. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.